Señor, Tú eres la persona más importante en este lugar, Jesús, Tú eres la persona más importante de este lugar, Rey de Reyes, Señor de señores a aquel que mi vida cambió Rey de Reyes, Señor de señores a aquel que mi vida cambió Hola queridos hermanos, muy pero muy buenas noches sean ustedes bienvenidos a esta Eucaristía pido disculpas por el retraso, tenía una complicación ahí y ruego mil disculpas nuevamente así que en esta noche muchachitos, muchachitas vamos a abrir nuestro corazón hoy estamos recordando a una persona especial a un hijo, a un esposo, a un hermano, a un amigo una persona que joven partió de este mundo con la esperanza de la resurrección hoy estamos pidiendo queridos hermanos por Nelson Alejandro Vargas Morales y esta Eucaristía la envía a ser su mamá sus hermanos su esposa y todos los amigos que se encuentran reunidos en este día quiero pues que recordemos las cosas armitas de Nelson recordemos a Nelson como una gran persona como un ser que de una buena manera en su tiempo de vida pudo habernos enseñado cosas bonitas cosas especiales a pesar de que no era un hombre perfecto pero era una persona especial al estar ustedes aquí reunidos a estas horas y esperándome a que yo llegara estoy seguro que Nelson era una persona muy especial para muchos de ustedes así pues que abramos nuestro corazón en esta noche concédele el descanso eterno Señor y que brille para él la luz perpetua en Sion cantas dignamente tus alabanzas en Jerusalén te ofrecen sacrificios escucha mi plegaria hacia ti a quien van todos los mortales concédele Señor el descanso eterno a Nelson Señor y que brille para Nelson la luz perfecta y en esta noche queridos hermanos ustedes y yo vamos a hacer algo especial y es pedirle perdón por todos nuestros pecados por nuestros pecados pasados por los presentes por los que nosotros nunca hemos confesado y también esta noche pedimos por los pecados de Nelson Alejandro yo quiero que en este momentico cierren sus ojos y abran sus manitos y yo quiero que repitan conmigo esta oración omnipotente Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Hacedor de todas las cosas juez de todos los hombres en esta noche nosotros reconocemos y lamentamos los muchos pecados y maldades que juntos cargamos que en varias ocasiones también hemos cometido gravemente y lo hemos hecho por nuestros pensamientos por nuestras palabras por nuestras obras por nuestras acciones con tu divina majestad provocando muy justamente tu ira e indignación contra nosotros sinceramente en esta noche Padre celestial nos arrepentimos y de todo corazón nos dolemos de todas estas culpas el pensar en estos pecados en muchas ocasiones nos aflige su peso es intolerable ten misericordia de nosotros Señor ten misericordia de nosotros Padre misericordioso por amor de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo perdónanos todo lo pasado concedenos que podamos en adelante servirte agradarte con una vida nueva a partir de este momento por honra y gloria de tu nombre mediante Jesucristo nuestro Señor hermanos Dios omnipotente y eterno tenga misericordia de todos nosotros en esta noche aquí en este momento perdonando todos nuestros pecados si ustedes en este momento se han arrepentido de sincero corazón y también por todos los pecados de Nelson que la preciosísima sangre de nuestro Salvador Jesucristo nos purifique nos libere nos sana y nos lleve juntos a la vida eterna Amén Dios omnipotente para que en todos los corazones están manifiestos todos los deseos son conocidos y ningún secreto se encuentra encubierto purifica los pensamientos de nuestros corazones para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre por Cristo nuestro Señor Amén Señor 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 Ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad, ten piedad. Y juntos queridos hermanos, en esta noche, hoy no es un día de fiesta religiosa, pero hoy es una noche en la cual estamos rindiendo un homenaje de recuerdo, de amor, de bondad, de familiaridad y de fraternalidad a nuestro querido Nelson Alejandro. Digamos pues juntos hermanos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Hermanos, el Señor esté con vosotros. Oremos. Oh Dios, creador y redector de todos los fieles, concede la revisión de sus pecados, a Nelson Alejandro Vargas Morales, y a todas las almas de tus hijos difuntos, Señor, para que consigan por nuestras criadas súplicas, en esta noche, el perdón que siempre deseamos. Tú que vives y reinas con Dios Padre, en unión con el Espíritu Santo y Dios Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora escuchemos juntos la Palabra de Dios. Lectura del Libro de la Sabiduría Las almas de los justos están en las manos de Dios y no las afecta ningún tormento. A los ojos de los insensatos parecían muertos. Su partida de este mundo fue considerada una desgracia y su alejamiento de nosotros una completa destrucción. Pero ellos están en paz. A los ojos de los hombres, ellos fueron castigados, pero su esperanza estaba colmada de inmortalidad. Por una leve corrección, recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los encontró dignos de Él. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto. Por eso brillan cuando Dios los visita. Y se extenderán como chispas por los rastrojos. Juzgarán a las naciones y dominarán los pueblos. Y el Señor será su Rey para siempre. Los que confían en Él comprenderán la verdad y los que le son fieles permanecerán junto en Él en el amor, porque la gracia y la misericordia son para sus elegidos. Esto es Palabra del Señor. Graudal, concébele, Señor, el descanso eterno, Señor, y que brille para ellos la luz perpetua. El justo permanecerá en eterno recuerdo y no os temerá falsedades. Absuelve, Señor, las almas de los fieles difuntos, de las ataduras del pecado, y que, socorridos por tu gracia, pueden ellos merecer evadir la intencionada retribución. Y disfruten de la bendición de la luz eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría. Con todos los santos, José, Jesús, María. Queridos hermanos, les anuncio el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces, tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque éstos verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices son los perseguidos por participar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes y yo, cuando seamos insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de nuestro Salvador Jesucristo. Alégrese, regocíjese entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras del Santo Evangelio perdonen nuestros pecados, aumente nuestra fe y nos lleve a la vida eterna. Amén. En especial en esta noche a Nelson. Bueno, son muchos los mensajes que yo veo aquí, y eso pues me agrada mucho, que ustedes puedan en esta noche estar recordando a este Hijo de Dios que partió con la esperanza de resurrección. Así que, en esta noche, queridos hermanos, sigamos pues pidiendo por la fortaleza de su esposa, sigamos pues pidiendo por el Espíritu de Nelson, que se encuentra en este momento con la esperanza de resurrección. En el paraíso. Hay una historia cuando Jesús le dice a uno de los que estaba crucificado con él, al lado de él, y le dice él a Dimas, a Gestas. Le dice a Gestas, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que nosotros sabemos que en esta noche, en este momento, Nelson está en el paraíso. Y también estoy completamente seguro que en esta noche Nelson nos puede ver haciendo este tributo en su memoria. Tiene la oportunidad de vernos, por eso pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine en todo momento y en todo lugar. Muy bien, felices los pacientes, porque recibirán la tierra por el encio. Uno debe tener paciencia en la vida. No ser lento, tener paciencia en la vida, que es muy diferente a ser lento. Esperar el tiempo de Dios. A veces uno hace muchas cosas, corre, voltea mucho, esperando pues que todo me llegue de una. Pero las cosas llegan en el tiempo de Dios. Ojo, pero uno debe trabajarlas. Por eso se dice que los pacientes recibirán la tierra por herencia. Los afligidos serán consolados. Hay muchas personas afligidas, muchas personas afligidas. Una persona afligida es una persona que se siente sola. Una persona afligida es una persona que ha perdido su hogar, tiene dificultades en su hogar. Una persona afligida es una persona que sufre por un enfermo que tiene dentro de su familia. Una persona afligida es una persona como la familia de Nelson, que está triste por esta pérdida. Y es que es más, es una persona muy joven, aún. Y eso genera mayor tristeza y mayor dolor. Así que los afligidos serán consolados. Y cómo se consuelan afligidos, escuchándolo, ayudándolo, motivándolo, fortaleciéndolo en esos momentos que necesita fortalecer. Como en esta noche de todos los que están presentes. No sé que aquí hay familia, aquí hay amigos y están usualmente presentes para recordar a este Hijo de Dios. Y eso es un apoyo moral para la familia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. ¿Qué es el que tiene hambre y sed de justicia? El que tiene hambre y sed de justicia es todo aquel que quiere que el mundo cambie. Es todo aquel que busca que Dios nos bendiga. Pero el que quiere que el mundo cambie debe empezar a cambiar por sí mismo. Cuando uno cambia por sí mismo, empieza a cambiar el mundo. Porque yo estoy transformando mi mundo, mi casa, mi hogar. Y eso es lo que estoy entregando para que en el mundo haya justicia. Desarrollar el sentido común es muy necesario en nosotros los hijos de Dios. Quien no desarrolla el sentido común, como un don y un talento, difícilmente podrá entender esta frase. Y es necesario que aprendamos del sentido común. Que tengamos más amor por las personas. Lo que dice Olga Benítez ahí. Los abrigidos serán consolados. Felices los que tienen el corazón puro. Porque estos verán a Dios. ¿Qué es un corazón puro? Un corazón en paz. No es una persona perfecta el que tenga un corazón puro. No es una persona perfecta. Es una persona que ha sufrido. Que ha vivido la vida. Y que en el momento preciso sabe que ha actuado de mala fe. De mala voluntad. O ha hecho cosas malas. E intenta cambiar su vida. Se arrepiente con todo su corazón. Y sigue adelante. Y su corazón va a ser puro porque tiene paz. Porque va a aprender a vivir en esta vida. Eso significa un corazón puro. Felices los que trabajan por la paz. Porque serán llamados los hijos de Dios. Los que trabajan por la paz. Son los que siempre quieren las cosas buenas. Pero no están quemando ni dañando el pueblo. Simplemente están haciendo las cosas bien. Y de otra manera. Felices ustedes cuando sean insultados. Y perseguidos por mi causa. Se presenta muchas veces, amigos, hermanos. Que las personas se burlan de nosotros por estar en una misa a esta hora. Que las personas se burlan de nosotros porque nosotros vivimos de una manera distinta. Porque tenemos más la presencia de Dios en nuestra mente. En nuestro sentir. Y sobre todo en nuestra acción. Alguien que estaba pidiendo ahí por los hogares. Por la unidad de los hogares. La unidad de los hogares es lo más importante que puede haber, hermano. Fanny dice un corazón en tranquilidad con nuestro Padre Celestial. Uno necesita, muchachos, tener un corazón en paz. Un corazón en paz. Ni siquiera toda la plata del mundo. En ningún momento nos va a dar un corazón de paz. Dios bendiga y bendiciones a la familia y amigos que nos acompañan. Es mejor tener amigos que dinero, Víctor. Así que estamos en el lugar preciso. Sigamos pues abriendo nuestro corazón. Todo tiene recompensa. Solamente les voy a decir algo. Las familias son eternas. El plan de Dios no es hasta que la muerte nos separe. El plan de Dios es un plan de felicidad. Y es un plan eterno. Y algún día vamos a tener el gusto de volver a ver a Nelson. De volvernos a reunir como familia en otro estado, en otra forma, o yo diría más bien en otra dispensación. Donde todo lo que vivimos en la tierra no va a ser necesario absolutamente para nada. Y espero algún día, verdad, que en la eternidad me encuentre con Nelson y me dijo. Ah, usted es el cura que habla de tanta bobada por ahí. Ya lo conozco personalmente. Sigamos pues, hermanos, pidiendo en esta noche por Nelson, por su familia, por ustedes que están presentes. Por sus necesidades, por sus tristezas, por sus dolores, por los bloqueos financieros que en algún momento están llegando a nuestra vida. Por todos los enfermos que están presentes y por todos ustedes presentes que tienen familiares enfermitos. Pidámosle pues a Dios que nos siga ayudando, que nos abra nuestro corazón y que mientras estemos vivos, aprovechemos al máximo esta luz que recibimos. El levantarnos todos los días, a pesar de no tener lo que quisiéramos tener. El poder acostarnos todos los días, así no tengamos lo que queremos tener. El poder trabajar, así el trabajo que tengamos no sea el mejor, pero tenemos oportunidad de trabajar. La familia que tenemos, que así consideremos que no es la mejor, es la familia que se nos entregó y es la familia que nosotros escogimos. Vivamos liberación de las cadenas intergeneracionales, rompamos todo hechizo, todo pacto, todo conjuro, todo alumbramiento, todo hexagrama, todo espíritu de ruina, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de odio, todo espíritu de rencor. Sigamos pues en esta noche, en este momento, con nuestro corazón puro. Si ustedes creen, ustedes dicen, si creo, si no se quedan callados. Hermanos, ¿ustedes creen en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Yo sí creo. Hermanos, ustedes creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que Él padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. ¿Fue crucificado, muerto, sepultado, y Él descendió a los infiernos, al tercer día resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso? Yo sí creo. Hermanos, ¿ustedes creen en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo recibe una misma admiración y gloria, y que fue el Espíritu Santo el que habló con su fortaleza a través de los profetas? Yo sí creo. Y ahora repitan conmigo. Esa es nuestra fe. Esa es la fe de tus hijos. Que te reconozcamos a ti, Dios Padre eterno. A Jesucristo, Salvador y Redentor, y el poder del Espíritu Santo, Paráclito. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta al viñador, se convierte en ahora en par y en vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Amén. Compartimos la misma comunión, somos hijos del mismo sembrador, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Amén. 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 el que se dignó a hacerse partícipe de nuestra humanidad, Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos, Amén. Bendito seas por siempre Señor. Vení santificador, omnipotente y eterno Dios, bendice este sacrificio preparado para la gloria de tu santo nombre, Amén. Vamos a hacer una oración por la familia, vamos a hacer una oración por las necesidades, vamos a hacer una oración para que este corazón de piedra se convierta en un corazón de carne, para que podamos ser fortalecidos, liberados, sanados, cuidamos por la fortaleza de la familia Vargas Morales y por todos nosotros aquí reunidos, cierren sus ojitos y abran sus manos, no abren las manos para recibir, para abrazar, uno cruza las manos para no recibir nada y para no abrazar a nadie, pero aquí abramos nuestras manos y repitamos juntos Señor Jesús, hoy estamos agradecidos contigo por estar aquí reunidos en esta hora y en este momento, unos estamos aquí reunidos porque son la familia en eso y porque lo extrañan y porque les duele su partida y no la comprenden Señor, pero te pedimos que lo puedan aceptar, comprender y recordar siempre ese eslabón bonito que Nelson dejó sobre la familia. Otros estamos reunidos por acompañar a la familia y recordar a este amigo, a este hermano, a este esposo o a este compañero. Y eso es una fortaleza enorme que recibimos de la generosidad, bondad y amor de ellos para con este Hijo de Dios. Y así, todos estamos aquí reunidos orando, pidiendo por ese Hijo de Dios que partió con la esperanza de la resurrección. Te pedimos Padre misericordioso y eterno por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades personales, por los enfermos que tenemos dentro de nuestras familias, por las personas que se encuentran tristes en este momento, por todos los que sufren depresión, ansiedad, por todos los que no tienen un buen empleo o no tienen empleo, por todos aquellos que en este momento tienen cerradas las puertas o se bloquean la parte financiera. Te suplicamos también por todos los hogares reunidos aquí, por todos los esposos, por todas las esposas, para que puedan valorarse, amarse, respetarse, para que exista la fidelidad en sus hogares, para que se aleje toda la axilia, toda la orgulia, para que su hogar pueda ser un pedacito de cielo en esta tierra. Pedimos también por Marta, que se encuentra triste por el fallecimiento de su Hijo, para que pueda tener fortaleza. Se siente orgullosa por el Hijo que tuvo, por los principios correctos que le enseñó a este su Hijo, y por dar la oportunidad de haber nacido. Queremos pedirte, Padre misericordioso, que podamos tener un corazón lleno de amor, de paz, de voluntad. En esta noche queremos darle la llave de nuestro corazón a nuestro Salvador Jesucristo, y que sea Él quien en vida a nosotros pueda llegar a nuestro corazón, pueda tomar esas llaves, a abrir nuestro corazón, purificarlo, sanarlo, liberarlo, para que podamos tener la paz, la paz que excede todo el tenimiento, la paz de Cristo salvador y redentor, que es el que nos alimenta, nos fortalece y nos muestra. De la angustia, la tristeza y las obsesiones, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor Jesús. Del odio, del mal y de la envidia, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor Jesús. De las malas amistades, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor Jesús. Orada, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio que presentamos para todo nuestro bien y el de tu santo pueblo. El Señor, hermanos, esté con vosotros. Elevemos nuestros corazones. Demos gracias a Dios, nuestro Señor. Hermanos, en verdad es digno, justo, razonable y saludable que a ustedes y yo le demos gracias en todo tiempo y lugar a nuestro Padre Todopoderoso, Dios Eterno, por Cristo nuestro Señor, en quien brilló para nosotros la esperanza de la bienaventurada resurrección, para que a quienes entristecen la obligación cierta de morir, a los mismos consuelen la promesa de la futura inmortalidad. Pues para vuestros fieles, Señor, la vida nunca se muda, no se acaba y desecha la casa de esta terrena dorada. Se adquiere a la eterna habitación en los cielos y por lo mismo ustedes y yo en esta noche reunimos con los ángeles, con los arcángeles, con Nelson Alejandro, con los tronos, las dominaciones y con toda la milicia celestial cantamos el himno de tu gloria diciendo Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo, Santo es el Señor Osana en el cielo, osana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor Osana en el cielo, osana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor Te pedimos Señor en tu bondad que aceptes esta ofrenda de tus siervos reunidos en esta noche, de toda tu familia santa, te la ofrecemos también por los que te has designado a regenerar con el agua y con el Espíritu Santo, dándoles el perdón de sus pecados, ordenen tu palabra nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Jesucristo Señor Dios nuestro Te rogamos oh Dios, que te dignes bendecir totalmente esta ofrenda, admitirla, ratificarla y aceptarla haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo nuestro Señor porque en la misma noche que Él fue entregado a su pasión voluntariamente aceptada, Él tomó el pan dándote gracias Él lo partió y lo compartió a cada uno de sus discípulos y les dijo Tomar y comer todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por todos vosotros para el perdón de los pecados Hermanos, siempre que ustedes y yo comamos de este pan, hagámoslo en memoria del Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y agobiados y yo aligeraré vuestras cargas Señor mío y Dios mío, perdona nuestros pecados, aumenta nuestra fe, danos la paz y dale la vida eterna a Nelson Alejandro Vargas Morales, Señor mío y Dios mío bendito sea su silencio del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y habiendo dado gracias Él lo bendijo lo incluyó a cada uno de sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mis años sangre de la alianza nueva y eterna, misterio de nuestra fe que será derramada por todos nosotros para el perdón de los pecados siempre que ustedes y yo la bebamos hermanos, hagámosla en memoria de nuestro Salvador repite conmigo sangre de Cristo, purificanos sangre de Cristo, fortalecenos sangre de Cristo, cúbrenos sangre de Cristo, iluminanos sangre de Cristo, márcanos el camino sangre de Cristo, liberanos sangre de Cristo, ságanos sangre de Cristo, danos la paz Señor mío y Dios mío por eso Padre nosotros tus siervos y tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de tu hijo y Señor nuestro Jesucristo de su santa resurrección del lugar de los muertos de su gloriosa ascensión a los cielos que ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos dones que nos has dado sacrificio puro y inmaculado santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación Señor acuérdate en esta noche de tu siervo Nelson Alejandro Vargas Morales que nos ha precedido con la señal de la fe y él duerme el sueño de la paz a él oh Señor y a todos los que descansan en Cristo te rogamos les concedas el lugar de la felicidad de la luz y de la paz por el mismo Jesucristo nuestro Señor también a nosotros pecadores y siervos tuyos que confiamos en la abundancia de tu misericordia dignas de hacernos partícipes y compañeros con tus santos apóstoles y mártires con San Charboni con todos tus santos en cuya compañía te rogamos nos admita generosamente no como quien premia el mérito sino como quien concede el perdón por Jesucristo nuestro Señor por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hermanos fieles a la recomendación del Salvador ustedes y yo siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos pues a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor líbranos Señor de todos los males pasados presentes y futuros por la intención de la gloriosa siempre Virgen María Madre de Dios de tus bienaventurados apóstoles San Pedro San Pablo San Andrés de San Charbel y todos los demás santos concedo la paz en nuestros días para que ayudados por el auxilio de tu misericordia vivamos juntos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles mi paso os dejo mi paso os doy Padre no tengas en cuenta nuestros pecados de los que estamos aquí reunidos sino la fe que nosotros tenemos la devoción el amor y el deseo de que nuestras culpas puedan desaparecer de nuestro corazón de nuestra mente y conforme tu palabra en esta noche y todos los días conciéndonos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén hermanos que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros y con tu espíritu como hermanos que están unidos compartan un saludo de paz que la paz esté con vosotros que esta mezcla de los elementos son sagrados del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos aproveche a quienes la recibimos para la vida eterna hermanos nosotros no nos atrevemos a venir a esta mesa o Señor misericordioso confiados en nuestra rectitud sino en tus muchas y grandes misericordias no somos dignos ni aún de recoger las migajas debajo de tu mesa mas tú eres el mismo Señor siempre misericordioso por naturaleza concédenos por tanto Señor por tu clemencia que de tal modo comamos la carne de tu amado Hijo Jesucristo bebamos su sangre que nuestros cuerpos pecadores sean limpios por su cuerpo y nuestras almas lavadas por su preciosa sangre y que siempre vivamos en él y él en nosotros amén Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este hermanos es el Cordero de Dios el que quita los pecados del mundo dichosos ustedes y yo por haber sido invitados a este banquete Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme hermanos los dones de Dios para el pueblo de Dios tómelos y cómalos en memoria de que Cristo murió por nosotros y agradezcámosle con fe y con nuestras acciones que el cuerpo y la sangre y la sangre de Cristo nos libere y nos sale y nos lleve a la vida eterna amén y unание y es Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu miente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Oh Maestro, que no busquemos tanto ser consolados como consolar, ser comprendidos como comprender, ser amados como amar, porque dando es que recibimos, olvidando se encuentra y perdonando se es perdonado. Amén. 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 compartir con ustedes, eso es lo que me gusta, Mauro, con mucho gusto, y que la bendición de Dios Padre, Todopoderoso y Eterno, hermanos, llegue a ustedes, a mí, a nuestras necesidades, a nuestros hogares, nuestro trabajo, y que Nelson en esta noche, estoy seguro que se siente regocijado, y estoy seguro que está así como en la foto que mandé de la invitación, con esa sonrisa, y eso me había barba como la que yo tengo también, gracias, hermanos, por pedir por los difuntos, gracias a todos por acompañar a esta familia, y que sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén, Señor, escucha nuestra oración, y llegue a ti nuestro clamor, el Señor esté con vosotros, y con tu espíritu, muy pero muy buenas noches, antes de que se vayan, vean, esta es mi mano derecha, si, yo estoy celebrando desde mi celular, entonces ustedes me van a ver como si esto fuera a la izquierda, no, esta es mi mano derecha, sino que en selfie, uno se ve al revés, pero yo aquí puedo ver los mensajes de Adriana Adrada, de Patico Morales, de Fanny Rojas, de Fabián Morales, entonces, para que tengan presente eso, chao, chao, feliz noche, un fuerte abrazo para todos.